Hola hermanos queridos desde Latinoamérica y principalmente desde el epicentro del blues latinoamericano, desde Ecuador, la mitad del mundo, Quito, Quito Blues Festival, acá es David Tanganeri o David Tanganeri y me gustaría decir que yo extraño mucho Quito, extraño mucho Ecuador, extraño a todos mis hermanos queridos, principalmente la gran fiesta del blues latinoamericano, Quito Blues Festival, este que es, no es solamente un festival de blues, es una fiesta con muchas conexiones, como artistas de todas las partes del mundo, artistas desde Estados Unidos, artistas desde Argentina, artistas desde Brasil, artistas desde México, Costa Rica y tantos otros, Uruguay, Paraguay, entonces Quito es una concentración, un intercambio cultural donde yo tuve la honra de estar en Quito y gracias a Quito yo estuve en otros países también por esta conexión que Quito nos proporciona. Entonces muchísimas gracias, mi grande amigo, mi grande hermano, Ñaño, Pato Ricardo, el productor de este festival, por la invitación, me siento muy honrado. Yo estuve en 2013, 2014, 2018 con mi banda, todos los músicos desde Brasil, yo soy swingers, donde prendemos fuego en el escenario del Quito blues, ese fue tremendo, una gran fiesta con hermanos queridos, y también yo tuve la honra de participar del primero congreso latinoamericano del blues, donde yo tuve la honra de presentar el proyecto Blues na Escola, Blues en la Escuela, hashtag bluesnaescola, se fue muy especial compartir este gran proyecto con artistas de todas las partes del mundo. Entonces, bueno, me siento muy honrado, ojalá nos vemos pronto, así que volver todo a la normalidad, así esperamos, un abrazo grande desde David Anganelli, desde Brasil, los quiero mucho, muchas bendiciones, y un gran abrazo hermanos queridos, alright, viva el Quito Blues, alright.